Hola amigos, bienvenidos a otra revisión de Jogotes de Oculto. En esta ocasión vamos a ver una figura de escéptico de la generación 1, un gestal llamado Abominus. Este es gestal, este gift set, está compuesto por 5 figuras, 5 Terracons. Acá tenemos primeramente a Sinertwin, Ripper Snapper, Hunger, Blood y Cut Rod. Aquí tenemos los 5 Terracons. Vamos a pasar a revisarlos de uno. Vamos a partir por este que es una especie de tigre llamado Sinertwin. Tiene un cañón en su cola. Ahí lo pueden ver en la cara. Es una especie de dragón más parecido a Ravage, con el cañón acá como de la película de Michael Bay. Es un plástico muy duro, no es diecast, no tiene metal. Ahí están sus tigres aplicados. Y sacamos acá su cañón, que vamos a dejar acá a un lado. Podemos ver acá su sello de calor, para ver que es un Decepticon. Decepticon. Ahí lo tienen. La transformación de Sinertwin. Vamos a... Su cola, echar acá. Vamos a abrir ahí. Vamos a levantar sus patitas hacia atrás. Sus manitas hacia atrás. La cabeza. Y aquí sacamos sus brazos, que son muy pequeñitos. Acá tenemos su pistola, que es el doble cañón. La colocamos ahí. Y ahí tenemos a Sinertwin transformado en robot. Una muy bella figura, con su sticker ahí. Está un poquito ahí. Muy, muy bonito. Vamos a dejarlo por acá, para seguir con la siguiente transformación, que sería Reaper's Never. Reaper's Never también es... Acá lo tenemos, es una especie de tiburón, un cigaltroniano. Tiene un cañón acá, una aleta de cañón. Aparte acá también, otra aleta. ¿Cierto? Sus stickers. Acá tenemos su sello de calor. También es un Decepticon. Para transformarlo, vamos a sacar esta especie de mochila, que es su boleta. Vamos a echar la cabeza hacia atrás, para que aparezca la cabeza del robot. Manos hacia atrás. Lo abrimos. Piernas hacia atrás. Y las manos, los bracitos pequeños, acá. Y ahí tenemos ya transformado a Reaper's Never. Pero también, esta figura trae su arma. Ahí la tenemos, y la colocamos por acá. Ahí está. Torcon Reaper's Never. Lo ponemos por acá. Vamos a pasar a este lado, para ver a Cut Rod. Cut Rod es una especie de... Alcon, Condor, una especie de Laserbeek también, ¿cierto? Ahí tenemos a Robert y a Laserbeek, ¿ah? Sus sucesores. También tenemos acá, su sello de calor. Ahí está, el Decepticon. Y vamos a sacar su cola, porque su cola se transforma en su pistola. Va a transformar en robot. La abrimos, piernas hacia atrás. Alas hacia atrás, y ahí van a aparecer sus brazos. Hacia adelante, los bracitos. Y esto todo hacia adelante, y ahí aparece su cabeza. Y ahí tenemos el arma para colocársela a Cut Rod. Ahí lo tenemos. Cut Rod. Siguiente figura es Blood. Blood es una especie como de... Un botán, con tenazas, ¿ah? Medio raro. Tiene una paca aquí con su pistola. Y vamos a sacarla para luego ponerla en su mano. Para transformarlo también lo abrimos. Ahí. Piernas hacia atrás. Estos brazos hacia atrás. La cabeza hacia arriba. Vamos a colocar los brazos ahí. ¿Sí? Y también sus manitas acá. Ahí está su arma. Y ahí estaría Blood. También tiene su silla de calor. Deceplicar. Perfecto, Blood. Troca un Blood. Vamos a dejarlo parado por acá. Y vamos a seguir con el líder que es Hunger. Hunger es un dragón de dos cabezas, como pueden ver. Muy bonita figura. Su cola. La aplicación ahí. Hunger. Para transformarlo en un robot. Vamos a bajar acá. La cabeza se transforma en sus... Piernas. Ahí. Esta pierna está hacia atrás. La cola. Vamos a voltear acá la cabeza. Como truena este. Como truena este Hunger. Ahí. Creo que me han gustado las figuras G1. Esto. Ese sonido trunador. Jeje. Y aquí tenemos al líder. También su sello de calor. Decepticon. Su sticker. Y su arma es la misma que vamos a usar luego para... Abámenos. Y una parte que es de abámenos, que es el pecho. Se saca esta parte acá. Y se puede usar acá como... Una especie de... Ok. Escudo. Está muy apretado todavía. Ahí. Ahí tenemos el escudo. Hunger. Y ahí tenemos a todos los... Torgons transformados. Bueno, los Torgons salieron al final de la temporada 1 de la G1 y... Se pueden ver muchos capítulos de la Headmaster. Ahí aparecen varias veces peleando ahí con... Con los Transformers. Con Chromodon y sus amigos. Bueno, para pasar a transformarlo en... El Gestalt Abominos. Vamos a sacar su arma. Vamos a sacar las piernas. Vamos a achicar ahí. Vamos a tener cuidado que esto quede bien. Bien ahí. Exacto. Y vamos a poner la pierna, la base de pierna ahí. Y ahí tenemos la pierna de abominos. Sin el trim. La otra pierna. Corresponde a Cove Rod. También sacamos su arma, que es su cola. Bajamos sus bracitos. Luego achicamos. Y ahí estaría listo. Igual que el otro. Y también colocamos la base de la pierna. Para hacer las piernas de abominos. El brazo. Sacamos el arma. De Ripper Snapper. Bajamos acá. Y esto acá. Y esto va hacia arriba. Así. Puedo ponerle el aleta para que se vea mejor. Y aquí tenemos el puño. Un brazo. Y el otro brazo corresponde a Blood. Aquí para transformarlo. Bajamos las manos. Esto hacia adelante. Ahí. Y colocamos el otro puño. Ahí estaría las manos. Y la parte central. Sería Hangar. Vamos a sacar. El pecho. El arma. Vamos a echar. Doblar las manos. Enconderlas. Dejamos hacia atrás. Sacamos las manitos. Hacia atrás. Vamos a abrir las piernas. Al estilo Grip Block. Vamos a abrir el arbalete. Y estaría casi casi listo. Vamos a insertar. Una pierna. La otra pierna. Esto podría más atrás para que se pueda ver la toma. Colocamos aquí a un brazo. Que sería Ripsniper. Y otro brazo que sería Blood. Y nos faltaría su cabeza. De abajo a menos. Vamos a la vuelta a este. Ahí. Y esta parte del pecho. Ahí. Colocamos lo que era el escudo. Perfecto. Y nos faltaría solamente el arma. Que lo tenemos a. Abominus. Vamos a acercar la toma. Como pueden verlo. Ahí está. Abominus. Muy, muy buena figura. Los pies. Y ahí está. Abominus. Bueno amigos. Espero que les haya gustado esta revisión. Recuerden. Minutos arriba. Si les gustó. Comenten. Y estamos viéndonos en otra próxima revisión de otra figura del Transformers. Generación 1. Nos vemos. Oh, oh. You got the power. Yeah. Oh, oh. Tanner.